Y en el año 2021, en marzo, pero precisamente, concretamente, en 2021, los jurados vecinales, a raíz del nuevo Código de Convivencia, se pusieron en vigencia. ¿Se acuerdan que el Código de Faltas fue reemplazado por el nuevo Código de Convivencia? Bueno, el jurado vecinal, en realidad, lo que hace es un grupo de vecinos oficiar de jurados ante determinados conflictos que se pueden llegar a dar en la ciudad. Precisamente, lo que van a hacer estos jurados vecinales es juzgar determinadas faltas. Algunas de ellas, y por eso las imágenes, son, por ejemplo, de tránsito. Se tuvieron en cuenta para elegir a los jurados vecinales que haya diversidad de tarea, de género, cultural. Y, precisamente, se eligieron. Dos mil trescientas personas se postularon para ser jurados vecinales. En estos jurados van a participar entre cinco y siete jurados en cada uno de los conflictos vecinales que puedan llegar a generarse. Pero, bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de un especialista que va a hablar de cómo van a ser estos jurados vecinales donde se van a juzgar faltas, y esto va a ser en poco tiempo. Lo que consiste es que la ciudadanía va a poder ser parte de un juicio de faltas, de un juzgamiento de una falta contravencional a través de participación ciudadana. Es una gran herramienta democrática que propone este Código de Convivencia de lo que tiene que ver con, puede ser el patrimonio, tránsito, animales, la causa objetiva que establece el Código de Convivencia para poder ingresar a poder, que una causa ingrese a hacer un juicio por jurado vecinal, es 500 unidades fijas. Recordemos que la unidad fija es la unidad de medida de sanción que tiene el Código de Convivencia y equivale a un litro de nafta super a los fines de poder determinar faltas graves. Esas faltas van a ser las que la persona por su pedido particular o el fiscal de faltas del municipio por iniciativa, dada la trascendencia de la contravención, puedan solicitar que se gestione o se genere que la causa vaya a ser juzgada por un jurado vecinal. Y algunos ejemplos podrían llegar a ser, por ejemplo, en materia de tránsito, lo que tiene que ver con conducción temeraria, evadir un control de la administración pública, como puede ser un control de alcoholemia, que muchas veces terminan hasta en accidentes de tránsito, esa desesperación de la persona de escapar de un control, es una falta grave, que puede llegar a ser juzgada por un jurado vecinal. En materia de comercio, por ejemplo, un establecimiento que no tenga permitido el ingreso de menores, ingrese menores, venta de alcohol a menores, también en el ámbito de una novedad que trae este código en lo que busca proteger es a los animales, la crueldad de animales, uno de los elementos que podría llegar a ser una causa para llevar a juicio por jurado. Bueno, el código de convivencia prevé cinco personas, salvo que el juez entienda que la gravedad de la causa considere que requiere hasta siete, podrían llegar entre cinco a siete personas. En una provincia donde el juicio por jurado todavía no es un hecho, es un paso que por lo menos los vecinos puedan acá en la ciudad de Rosario intervenir a su manera y poder juzgar en estas faltas que se pueden llegar a producir. Lo que les quería aclarar es que lo que ellos van a juzgar es si es responsable o no el acusado y por unanimidad van a decir, sí, bueno, tal persona es responsable de esta falta que se cometió o no, creemos que es inocente, pero no van a poder delimitar cuál va a ser el carácter punitivista que va a tener para el municipio esa falta que se cometió. Eso ya va a correr por otro carril, eso lo va a decidir el municipio. Lo que ellos juzgan es la responsabilidad o no del acusado. Bueno, ¿cómo falta para la noche buena? Porque obviamente este clima y esta musiquita nos lleva a pensar en eso. 27 días, 27 días.